Muy buenas, os habéis preguntado muchas veces cómo solucionar esos muebles en la esquina que son tan incómodos, que son un incordio, que nadie quiere poner en la cocina porque precisamente son súper incómodos. Mirad, mirad, abrimos la puerta, claro, este mueble, sí, es incómodo, no os voy a mentir, mirad, uy, cómo coges ahí abajo, es que no entra, claro, si es que encima que tiene una puerta de 45, tienes que meterte a ver cómo llegas, claro, por eso nadie quiere poner los muebles en la esquina, no, si yo tampoco les pondría, no os voy a engañar, pero con esta solución que te aportamos en su arco, esto ya cambia la cosa, mirad, carro extraíble para rincón ciego, se saca por aquí, se saca uno con freno y se saca el otro, fijaros, no hay que doblar la espalda, ni hacer escorzos, ni formas raras, tienes todo aquí perfectamente, colocado y ubicado, y así es como se consigue hacer una esquina que es una dificultad, convertirla en una gran solución, así que espero que os guste este vídeo, hasta el próximo.